Buen día, aquí a FM100 y a Canal 5 nos visitan los chicos del Centro Educativo Complementario con sus señoritas. En este caso, María Angélica nos va a contar el motivo de la visita. Bueno, el motivo de la visita es venir a traer mensajes sobre la paz, ya que nosotros en el centro estamos trabajando en un proyecto de convivencia conjuntamente con la señorita María del Carmen y hoy, 20 de septiembre, es el día que debemos rescatar los valores morales y éticos. Entonces, nuestro objetivo es, con los chicos, dar a conocer los trabajos que hemos hecho. Bueno, ¿quién nos va a contar primero? A ver, ¿quién va a hablar? Esta es joven. ¿Cómo te llamás? Soledad Vega. Bueno, Soledad, contame, ¿cuál es tu mensaje? Yo voy a leer algunos mensajes sobre la paz. La paz es ser solidario, comprender aunque tengamos problemas. La paz es un símbolo de amor, cariño, solidaridad, respeto y, sobre todo, estar unidos sin ningún rencor. Es cuando ayudás a alguien que lo necesite. Bueno, gracias, Soledad. ¿Quién sigue ahora con los chicos? ¿Vos? A ver, permiso. Sí, tú. A ver, contame lo tuyo, a ver. ¿Cómo te llamás primero? Juan Fernández. Ajá, Juan, contame tuyo. La paz es solidaridad, ayudar a los que necesitan y estar en armonía. La paz es sinónimo de amor, de tolerancia, calor de hogar. Ajá. Bueno, ¿alguno otro más vos? ¿Cómo te llamás, Che? Variandela Carena. Carena, contame, contame lo tuyo, Carena. Déjame una. Estar en paz es estar en armonía, sentir lo que dice un acto bueno, que ayude a un amigo. La paz es estar juntos, la tranquilidad, el amor, la soledad, la armonía, compartir, pedir disculpas y no faltar el respeto a los compañeros. Soledad. Bueno, muchas gracias. Son frases especiales. Bueno, a ver, vos, vos, contame todo. ¿Te animás a decirme algo que no esté escrito? Sí. Dale. Con unión y paz se logra la amistad. Muy bien. A ver, a otro chico le vamos a agarrar sorpresa, sí. Acá está, ¿no? ¿Puedo pasar algo? ¿Vos tampoco? ¿Vos? Contame. ¿Cómo está tu nombre? Simón. Simón. Bueno. ¿Y vos, Che? No lo querés decirte. ¿Y qué es la paz para vos? ¿No pelearse, por ejemplo? Sí. ¿Con los compañeros? ¿Eh? ¿Vos, Che? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? María Celuna Cid. Ah, bueno. ¿Y vos, Che? Sócrates Chávez. El hermanito de Chávez. Muy bien. ¿Qué es la paz para vos, eh? No sé. Nada. No pelearse. Ahí está, muy bien. La paz es sinónimo, la amistad. Bueno, bueno. ¿Qué poeta que está? Bueno, ¿a dónde está? Se nos fue. Bueno, muchas gracias chicos por visitarnos y hasta cualquier momento, eh. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno. Ahí ya pasó. Esto se lo dejamos, miren. Si lo pido pasando, después por la radio se lo dejamos a la Oquita. Sí. Una preguntita. Gracias. 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 Gracias.